Trabajadores por cuenta propia ya están ofreciendo sus productos en el tiangue que está ubicado en la avenida de Bolívar a Chávez, por lo que la población está asistiendo a comprar sus productos, animados por lo llamativo que se ve la infraestructura y los trabajadores que ahora tienen un espacio digno. Hoy estrenan un lugar hermoso, hecho con cariño, hecho con amor, para vender esos productos propios de la alegría de las calles de nuestra Nicaragua, el vigorón, los huevos de paslama cuando no están en beda, las tajadas, el queso frito, los refrescos, las frutas, ahí vimos desde temprano a señores, señoras, compañeras, compañeros, niños degustando esos manjares de nuestra comida popular, cómodos, sentados, como ellas dicen también, bajo techo, tanto ellas que están trabajando, ellos que están trabajando, como quienes llegan a consumir nuestros riquísimos alimentos tradicionales. Aquí es mejor que como estaban allá, están más sanos, más limpios, porque allá estaban en el aire libre, aquí ya están protegidos del sol y más higiénicos. Es satisfactorio saber que el gobierno está apoyando a la gente que antes no tenía voz, hoy tiene un lugar donde puedan hacer o realizar sus negocios, los diferentes tipos de negocios, como la comida y otras cosas que se venden aquí. Los vendedores tienen grandes expectativas en sus ventas, por lo transitada que está la avenida, principalmente en fechas especiales como la Purísima, la Navidad, fin de año, entre otros. Sí, la gente como que le ha llamado la atención el lugar y sí han venido. ¿Y las expectativas para la noche cómo están? Al cien, está todo esto puro movimiento. Pues está bien, pues le damos gracias a ellos que estamos en un buen punto y que estamos más presentables en el negocio. Lo cierto es que este tiangue hace que la población acuda con más regularidad a comprar los productos que los trabajadores ofrecen, permitiendo la dinamización de 32 cabezas de familias, de las cuales 25 son mujeres y 7 son varones. Aquí encontrará desde bisutería hasta un buen pollo asado. Octavio Chamorro, Noticiero 6.